Yo era una niña que no sabía jugar, pero me gustaba mucho la lectura y me hubiera pasado la vida leyendo. Me sería imposible decir el número de libros que pasaron por mis manos y cuando leía las hazañas patrióticas de las heroínas francesas, en particular a Juana de Arco, tenía gran deseo de imitarlas. Por entonces recibí una gracia, creo que una de las más grandes de mi vida. Se me ocurrió pensar que había nacido para la gloria y buscando el modo de alcanzarla, Dios me hizo comprender que así como me inspiraba los sentimientos que acabo de describir, mi gloria quedaría oculta a los ojos de los mortales, que consistiría en llegar a ser una gran santa. Este deseo podría parecer temerario si se tiene en cuenta lo débil e imperfecta que yo era y lo soy todavía después de siete años pasados en religión. No obstante, sigo sintiendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa. Pero no me apoyo en mis méritos, ya que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud, la santidad misma. Él solo, contentándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta sí y cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa.